Compañeras y compañeros delegados a este congreso, muy buenos días. Es para mí un honor que el primer evento al que asisto en mi condición de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sea precisamente este, el de la inauguración del XXIV Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina. Gracias por recibirme. Quiero aprovechar para agradecer a los consejeros nacionales del partido, miembros de la CNC, que me respaldaron con su voto en la pasada sesión del Consejo Político Nacional. Mi compromiso, no les voy a fallar. Saludo con mucho efecto a mi amigo Manuel Cota Jiménez, presidente de esta confederación, y a Julián Rodríguez Esmas, presidente del Congreso. Saludo de igual manera a los distinguidos cenecistas que hoy engalanan este presidium, a los líderes estatales de la CNC, a los gobernadores de los pueblos originarios que nos acompañan, a todas y a todos ustedes. Los abrazo con afecto y con mucho reconocimiento. Compañeras y compañeras y compañeros, desde su origen, nuestro partido ha tenido una alianza con las mayorías del país. Alianza que se expresa en la participación de sus organizaciones de clase en el seno del Partido Revolucionario Institucional. El sector agrario, como el obrero y el popular, por más de ocho décadas han dado fortaleza a nuestra organización partidaria y han sido el vehículo para que los priistas hagamos realidad nuestro compromiso con la democracia y la justicia social. De las organizaciones del mundo rural, la que tiene mayor presencia en el campo mexicano, la que expresa la lucha histórica del movimiento agrario, la que ha defendido las causas del desarrollo social y productivo más sentidas por los hombres y las mujeres del campo, tanto cuando han sido miembros del poder legislativo, del ejecutivo, a nivel federal en los estados o municipios, o con gestiones ante las autoridades y como luchadores ante gobiernos de nuestros correligionarios o de la oposición, es desde luego la confederación nacional campesina. Por eso, amigas y amigos cenecistas, este 26 de agosto, al inicio del Congreso Nacional, vengo a ratificar el compromiso del PRI con los campesinos de México y el respeto y reconocimiento que en el PRI tenemos por esta gran organización, la CNC. Aprovecho para reconocer con mucho respeto a Beatriz Paredes y a los distinguidos expresidentes de esta confederación que hoy nos acompañan. Y también para enviar desde aquí un afectuoso saludo a don Rubén Duarte con la solidaridad de todas y todos nosotros. Qué mejor momento que ahora, en el marco de su 80 aniversario, para reconocer la aportación de la CNC al desarrollo del país, a su infraestructura, a sus instituciones, a las muchas leyes, carreteras, presas, escuelas o hospitales, que gracias a la tenacidad y el trabajo de los campesinos de México y de sus liderazgos, hicieron posible el tránsito a un país democrático en la propiedad con justicia social. Qué mejor momento que ahora, para hablar de los pendientes y de las tareas que desde el punto de vista del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, debemos emprender juntos. Es necesario que lo sepan los cenecistas a lo largo y ancho del territorio nacional. El PRI se encuentra inmerso en un proceso de reflexión profunda sobre su destino, sobre las reformas de fondo que debemos realizar después del colapso electoral que acaba de sacudirnos. Pero eso no supone que en la renovación vamos a alejarnos de nuestras bases, de las bases sociales que le han dado al PRI su sentido popular y su raigambre social. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios. Eso no lo vamos a hacer. Por el contrario, queremos invitar a los hombres y las mujeres del campo, a los jóvenes, a todos los cenecistas y campesinos, miembros de otras organizaciones afines al PRI, a que participen activamente en el proceso de reforma del partido, a que expresen sus puntos de vista sobre nuestra renovación estructural, sobre las formas de operar en el territorio. Todas las voces van a ser escuchadas. Es una reforma abierta a todas las voces del PRI, de sus sectores y de sus organizaciones. Es una reforma en la que queremos que participen las bases de nuestro partido. Hay que renovarnos. Hay que reformarnos. Vamos a reformar y a defender al partido como lo que somos, más que como un equipo, como una familia. Hay que renovarnos. Y hoy, con todas sus letras, refrendo el compromiso del PRI con las mujeres y hombres del campo. Hay que hablar también, hay que hablar también entonces de lo que debemos hacer para mejorar y para subrayar nuestro vínculo entre partido y los campesinos de México para que les podamos cumplir. Porque si bien hemos avanzado, lo cierto es que el presente y el futuro hoy nos plantean desafíos para que sea realidad plena la aspiración de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, de que a partir de su trabajo y de la propiedad de su tierra, los mexicanos del campo tengan una vida más digna y con más oportunidades. Nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, ha realizado un enorme y valioso esfuerzo para recuperar el papel del Estado como promotor de un desarrollo más incluyente y para brindar mejores alternativas a los niños, a los jóvenes, mujeres y hombres del ámbito rural. Aquí valoramos y reconocemos ese compromiso y liderazgo del presidente de la República. Compañeros y amigos, todavía hay mucho por hacer y lo vamos a hacer juntos. Hay que terminar con la situación inaceptable de que entre más se internacionalizan los productos del campo mexicano, más se abre la brecha para los pequeños propietarios que no participan de esa dinámica de exportación. En el PRI no podemos ya permitir ese rezago. Ese es un compromiso que asumimos los PRIistas con los campesinos de todo el país. Además, el partido debe volver a abrir más espacios de participación política a los cenecistas y respaldar más vocalmente sus causas. Yo me comprometo a que estemos más cerca y a darles el lugar que les corresponde, no sólo por su lealtad, ni solamente por lo justas que son sus banderas, sino por convicción personal. En cada recorrido que haga como presidenta del partido tendré acercamiento directo con las dirigencias y con la militancia cenecista. Y desde el partido vamos a promover que en el poder legislativo se impulse la reforma al campo que tanto se necesita. Por cierto, quiero reconocer a las candidatas y candidatos cenecistas que participaron en el pasado proceso electoral. Y es muy digno de reconocerse que las diputaciones federales que el partido ganó en la pasada elección, la mayoría de los candidatos que resultaron electos fueron compañeras y compañeros de la CNC y de todos ellos y de su esfuerzo nos sentimos muy, muy orgullosos. Quiero manifestar, quiero manifestar mi mayor reconocimiento a mi amigo Ismael Hernández de Eras, presidente electo de esta confederación. Que sepas, amigo Ismael, que como dirigente y como diputado, tendrás el respaldo total del Comité Ejecutivo Nacional. Nada expresa también la esencia que compartimos el partido y su pilar agrario que el compromiso con los grupos sociales que más necesitan apoyo, alternativas de empoderamiento y gestoría efectiva. Trabajemos más juntos y demos mayor prioridad a los más leales entre los leales, a los adultos mayores del campo y a los hermanos indígenas. Un compromiso puntual y específico de poner al centro de nuestro esfuerzo su bienestar y desarrollo. Un tema muy cercano a mi corazón es el de las mujeres del campo. Conozco muy bien el trabajo y el esfuerzo que realizan las mujeres cenecistas. Conozco también mujeres CNC. Conozco también los obstáculos que enfrentan para avanzar en su empoderamiento económico y también en sus legítimas aspiraciones políticas. Aquí lo digo y lo digo claro. No están solas. Tienen en la presidenta de su partido una amiga y una aliada. Tienen mi palabra. Voy a trabajar hombro con hombro con ustedes para que tengan mayores oportunidades de crecimiento, para que se beneficien de financiamiento, para que haya más microempresarias rurales, para que haya más proyectos productivos y capacitación para las mujeres cenecistas, para que haya mejores servicios y programas de salud y educación dirigidas a todas ustedes. Pero también aquí les doy mi palabra de que vamos a luchar juntas para que haya más candidatas de la CNC en los procesos por venir para hacer más efectiva la paridad también en el campo. Amigas y amigos de la CNC, como probablemente ustedes saben, yo soy del Estado de Guerrero. Como guerrerense, como guerrerense no puedo desconocer la problemática que aqueja a las comunidades indígenas, a los ejidatarios y comuneros, a los productores por ramas de producción de cultivos tropicales. No me puedo olvidar de lo aguerridas que son las mujeres, de lo valientes que son las mujeres del campo, de lo firmes y valientes que son los hombres del medio rural. No puedo ignorar tampoco la violencia que azota a importantes regiones del campo mexicano. Son tiempos difíciles, pero por eso, ante ustedes, manifiesto. El PRI va a acompañar a la CNC en la defensa de las conquistas del campesinado mexicano. Ni un paso atrás en la propiedad social de la tierra. El PRI va a acompañar a la CNC en la gestión y exigencias ante las autoridades para que se atiendan las demandas de desarrollo y justicia del medio rural. El PRI va a acompañar a la dirigencia cenecista de ejidos, comités regionales, ligas de comunidades agrarias, sindicatos campesinos, organizaciones de ramas de la producción y a su comité ejecutivo nacional, en sus genuinas reivindicaciones y en las promociones políticas que legítimamente merecen. En esta alianza que hoy se confirma, vamos a trabajar juntos para impulsar a los jóvenes y para proteger a nuestros migrantes. Amigas y amigos, hay que salir de los despachos y vámonos al territorio. Pero vamos a volver a nuestro origen, más cercanía con la tierra y más cercanía con las bases, más sensibilidad social, más y mejor gestoría y más, mucho más resultados tangibles para las familias campesinas de México. Si hace ochenta años la lucha era por la tierra y libertad, hoy la lucha que emprendemos juntos es por la productividad, las oportunidades parejas y el desarrollo con justicia social. No me queda nada más que decir, ¡que viva la CNC! ¡Viva! Se reafirma la alianza Pris-NC. Una diez, trece diez. Y ahora les pedimos ponerse de pie. Gracias, queridos delegados a este vigésimo cuarto Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina. Es para mí un gran orgullo y un honor declarar formalmente inaugurados los trabajos de este Congreso este día 26 de agosto, siendo la una de la tarde con diez minutos. Muchas felicidades y que estos trabajos sean por el fortalecimiento de los campesinos de México y del Partido Revolucionario Institucional.